Mateo capítulo 7 versículo 21, 22 y 23 ¿Ya lo tiene hermano? ¿Ya lo tiene? Bueno, no vamos a meter a problemas un poquito con ustedes Con algunos, hermano, con todos, hermano Yo siempre digo que con uno, dos o tres que reciban la palabra Es más que suficiente, hermano, yo me voy contento Mateo capítulo 7 versículo 21, 22 y 23 Y lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo Al Espíritu Santo y dice la Biblia, así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Si no, el que hace la voluntad de mi Padre ¿Qué está donde? En los cielos 22 Muchos Me dirán En aquel día, ¿qué día? Donde todos estaremos delante de Dios Muchos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor Mire que tremendo No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos Fuera demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros 23 Y entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Eso está Lo encuentran Salmos Capítulo 6 Versículo 8 También Hermano Sé que esa es una profecía Que viene desde hace tiempo atrás Y aquí lo recalca una vez más El maestro Hermano Yo no sé si usted se ha preguntado A través de esta palabra Pero hermano Cuando estudiamos esta palabra Iglesia A veces se lee La vida Se lee Hermano Las iglesias Se lee Las congregaciones Pero A veces Como que no se le saca El verdadero sentido O la verdadera esencia La palabra Por eso la gente Vive como vive Aunque a veces Hay gente hermano Que por más Que se le predique Por más Que se les enseñe Por más Que se le explique En la Biblia Hay gente Que no entiende Hermano Yo encuentro Un hombre Llamado Asad En la Biblia Hermano Está en el Salmo 72 22 Y 23 Encuentro A ese hombre Llamado Asad Era un músico Hermano Este hombre No entendía La verdadera Voluntad De Dios Porque sabe Algo Iglesia La palabra Únicamente La vamos a entender Cuando estamos viviendo Conforme al Espíritu De Dios Dice que el hombre Natural No persiste En lo que Del Espíritu Porque para entender La palabra Dice Pablo Se necesita Tener La mente De Cristo Jesús Yo le pregunto Que esta noche Que mente Tiene usted Tiene la mente De Cristo Ah Que esta pensando Ahorita En su salvación En su casa Sus pollos Sus animales Que esta pensando Ahorita Que esta haciendo Mi marido Allá en el norte Será que esta solo Será con una mujer En el departamento Ese no es una Ese no es la mente De Cristo Ese es una mente De animal Diabólica Dice Santiago Porque le estoy Explicando a esta iglesia Porque vamos Sentar en esta palabra Oiga lo que le voy a decir Vamos a entrar En este mensaje En lleno Para que usted Y yo entendamos Iglesia Que al cielo No vamos a entrar Que porque Predicamos la palabra Al cielo No vamos a entrar Que porque tenemos 10, 15, 20 años En el evangelio No, no, no Al cielo Vamos a entrar Si hacemos La voluntad De Cristo Jesús No todo El que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Verdad que en esta tierra Todos hablan de Dios Si usted habla Con el brujo El brujo Le habla de Dios Y el brujo No es tonto Tiene hasta una Biblia Ahí donde hace Sus mal 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 Maldraza Su Su sinvergüenza Ahí tiene la Biblia Hermano Y sabe que lo que tiene Ahí en la Biblia Sabe que lo que tiene Abierto Sabe que versículo Tiene que capítulo El Salmo 91 Ayuno 1 ¿Qué dice ahí? Ah El que habita Dice Yo le pregunto ¿Será que el brujo Habita bajo el abrigo Del altísimo? No Este va Este habita Pero bajo el abrigo Del diablo Hermano ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en esta tierra Cualquiera habla de Dios Si usted habla con el brujo Le habla de la Biblia Si usted habla con el homosexual Le habla de la Biblia Si usted habla con el mujeriego Le habla de la Biblia Gracias a Dios Dice Tengo mis tres mujeres Gracias a Dios Gracias a tu tata El diablo Tienes tres mujeres Porque Dios no te da tres Dios solamente te da una Y una ayuda Toda idónea Eso es lo que dice la Biblia Si hermano La verdad Le gusta o no le gusta La gente La verdad hermano Y sabe usted La verdad a veces Le ofende a la gente ¿Sabe que es lo que más Le gusta a la gente hoy en día? La mentira La falsedad Eso es lo que le gusta a la gente Ahí si están contentas La gente hermano Que les hable mentira Que les endulce en el corazón Ahí está la gente contenta Mire usted Pero cuando le dice Jesús sinvergüenzado En su cara Trompudo se pone Hermano Bravo se pone Y son los primeros Que dicen Cuando Cristo venga En gloria Yo no me voy a quedar Por sinvergüenza Aquí te vas a quedar Impío Sinvergüenza Mañoso Aquí te vas a quedar En la tierra Con la boca abierta Aunque tengas 10, 15, 20 años Pero por ser sinvergüenza Por no hacer La voluntad de Dios Aquí te vas a quedar Con la boca abierta Así sea diaconisa Así sea presidenta Así sea solista Así sea pastora Pero si fue una sinvergüenza Que esta tierra No hizo la voluntad de Dios Aquí se va a quedar Yo no me quedo Me voy con él Con el diablo Te vas a ir Estos son mensajes Que traen Chile hermano Hay gente que dice Hoy si va a traer Piedra el hermano No, piedra Tiene que estar en su riñón Tanta bicola Y coca cola Que toma Eso si Piedra tiene En el riñón Y en el corazón Porque la palabra No entra también Nada más revira Pero esto no es palabra Esto no es piedra hermano Esto dice Jeremías Que es martillo hermano Y el martillo Sirve para enderezar Lo que está torcido Esto es fuego hermano Por eso cuando yo estudio Este versículo Hermano Yo hago cuenta Que esto es una Es como una abraza En las manos hermano Que una abraza En la mano No se aguanta ¿Por qué? Porque quema Que es martillo Y hay gente Que no resiste Esta palabra La vomita Y si no se van Bravos hermano Con dolor de panza Se van Pior que hoy comieron Recavo Más peor Más malos Se van a ir Con esta palabra No solo se van a ir Bravos Con esta palabra Y hermano Y el mole Que se comieron Y no oraron Todavía solo Le pusieron el plato Dos pedazos De pieza de pollo Y Ni oraron hermano Más mal le va a hacer Todos hablan de Cristo Hermano Hasta Marlon Barrios Habla de Cristo Porque de él Estamos hablando En este momento Hermano Pero eso no me Eso hermano No me garantiza Que yo vaya para el cielo Porque yo lo que tengo Que hacer como predicador Es sujetarme a la palabra En la Biblia Dice Pablo Tú que predicas Ya te predicaste A ti mismo Tú que le enseñas A la gente Ya te enseñaste A ti mismo Tú que le dices A la gente Que ya no robe Ya dejaste de robar Tú que le dices A la gente Que no sean mentirosos Y vos sos un Re mentirosazo Hijo del diablo No todo lo que dice Llamar hijo de Dios Va para arriba hermano No todo No todo Cuando usted Estuye esta palabra Se da cuenta Hermano Que esta palabra Salió de la boca De Jesús Salió de la boca Del maestro La pregunta Es a quien Se la dijo No se la dijo Al borracho No se la dijo Al brujo Se la dijo Hermano A sus discípulos Se acuerda De cuando Jesús Mandó a los discípulos De dos en dos A predicar la palabra A echar fuera demonios A que más hermano A sanar enfermos Se acuerda de eso A echar fuera demonios Dice la Biblia Que Jesús Hermano Primeramente Los capacitó Le dio instrucciones Y después Los mandó De dos en dos A los setenta Luego dice la Biblia Que venían de regreso Venían contentos Venían alegres Se encontraron Con el maestro Le dijeron Maestro Fijate que los demonios Se sujetan En tu nombre Jesús se voltea Y le dice No se alegren Por eso Alégrense Que su nombre Está escrito En el libro De la vida Del Cordero de Dios De eso Alégrense De eso Me tengo que alegrar Yo Aunque mi nombre No aparezca Miren a esa agenda De las iglesias Pero que aparezca Ya en el libro De la vida Es más que suficiente Le digo algo Hermano Le cuento algo Y se lo cuento Con todo mi corazón ¿Sabe que le he dicho A Dios Hermano? Hace como Diez años Atrás Yo le decía Papá Señor Cuanto anhelo Decía Estar en esas actividades Predicando Con esa gente Famosa Que tú Los ha levantado Como quisiera Estar ahí A veces Miraba Predicadores Subidos En el altar Hablando Payasadas Hablando Tonterías Fortaleciendo La mano A los impíos Hermano Para que los impíos Siguieran pecando Hermano ¿Sabe que decía Señor Un día Me vas a tener ahí Y el día Que tú me de la oportunidad De estar parado En ese lugar Cualquier pecado Que se atraviese Papá Lo voy a señalar Aunque me odie Aunque me aborrezca Aunque no Aunque me desprecie Señor Pero voy a amonestar El pecado Que se ponga En mis ojos Si hermano Y hoy que Dios Me ha dado la oportunidad De estar con gente famosa Oye no quiero Estar con esa gente Hermano Usted dirá ¿Por qué predicador? ¿Sabe por qué? Porque no entiende Hermano No entiende A veces yo me Pongo hermano De veras Derramo mi lágrima Le digo Papá Ya no quiero Estar con esa gente No entienden A tu palabra Pero ¿Sabe Que es lo más importante Hermano? Que Dios Ya me dio Esa oportunidad De ese privilegio De hablarle A esta gente Hermano Para que se arrepientan De este pecado Que les voy a hablar El día de hoy Y algunos Han entendido Gracias a Dios Y gracias a la palabra No gracias a Marlon Barrios Gracias a Dios Porque han entendido Algunos Pero la mayoría No quieren dejar Este pecado De la cual Le voy a hablar El día de hoy Y se lo he dicho A mis hermanos Que andan conmigo Mano Mavri Que es el chofer Mano Rudy Que siempre nos acompaña No me gusta andar solo Porque dice la Biblia Que son mejor dos Que uno Porque si uno se queda El otro levanta Por eso usted Cuando vaya a una actividad No vaya sola No vaya solo Ajá No vaya solo Mire va a visitar No vaya solo Pastores Cuando vayan a visitar No vayan solo Vayan con su esposa No vayan solos Hay hermanos Que van a visitar Solitos Se van los chulos Mañosos son Váyase con uno Con dos Váyase a visitar Vayan orar por la gente Vayan orar por los hermanos Pero no vayan No vayan solo Ahí es que a mí me gusta Andar solo hermano Y no mal acompañado Mañosos usted Y le he dicho a Dios Eso hermano Créame Pero en esa misma Me dice Dios No tengas pena Porque dices aquí El capítulo 2 Versículo 1 Ven adelante Tú predícales Acaso te oigan O no te oigan Porque son casas rebeldes Pero un día Van a saber Que hubo predicador En medio de ellos No les temáis A sus palabras Aunque te hayas Entre zarza Y escorpiones No temas Delante de ellos Porque son casas rebeldes Y yo te voy a enviar A esa gente De duro rostro Y de corazón Empedernido Oirás mis palabras Dice Dios Y se las vas a declarar Aleluya Aleluya Y créame hermano A veces no quisiera Pero Dios Aquí me viene Aleluya Aleluya No es el diablo Es el pastor Por alcahuete Si hermano El pastor Mira que el hermano Se está prostituyendo No le dice nada ¿Por qué? Porque entre más Se prostituye Mantiendo más Su ofrenda Le van a dar Aleluya 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 Mientras que esa alma Está para el infierno Mientras que esa alma Va para el infierno Y tanto como el pastor Los dos van de la mano Para el infierno Mire hermano Porque un ciego No puede guiar a otro ciego Porque los dos Van a caer En el mismo hoyo Dice la Biblia Aleluya Ya se acabaron los amenes Ja ja Aleluya 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 Ya se acabaron los amenes Por eso le digo Mi hermano Eso es feo hermano Que la gente Está cuando está La administración de coros Ahí están los hermanos Más de cantar Más de un queso Y la mitad de otros Algunos de las plantas Porque en las pepitotas Abiertas Estaban de Aleluya Cazacas son hermano La gente que danza En el espíritu Se conoce Porque hay frutos buenos Hay cambios buenos En su vida Y así como son buenos Para cantar y danzar Así sea bueno Para recibir la palabra No sea de apariencia No estoy bravo Así predico hermano Ahí ese hermano Con odio predica No, no te odio Te amo En el amor de Cristo Y por eso Te declaro la palabra Porque no quiero Que un día Te vayas al infierno Y por culpa De tuya Dios me diga Mira Lo miraste Si no le dijiste nada Mira Te diste cuenta Lo que estaba haciendo Y no le dijiste nada Perro mudo Me va a decir Dios Por eso dice Dice Dicen apocalipsis Hermano En Isaías En Isaías 56 Dice que los pastores Algunos No todos Algunos pastores Son perro mudo ¿Por qué? Porque están viendo El pecado No dicen nada Oiga bien Se tragan el pecado Se hacen los locos Se hacen los tontos Mientras que la gente Va para el infierno Iglesia En el día final Apocalipsis 22 15 Dice Los perros Van a estar fuera Y sigue Está leyendo Habla de la gran ciudad La nueva Jerusalén Y cuando dice Los perros No está hablando De ese chucho Giotoso Que tiene Está en su casa No Que todo hueso Lo tiene Porque no le da Ni comida No No está hablando De ese chucho Giotoso Está hablando Hermano De aquellos Que ve el pecado Y no lo molesta Se están hablando De aquellos Que están viendo El pecado Y se lo tragan Se hacen los tontos De ellos De aquellos Predicadores De aquellos Pastores De aquellos Que dicen Llamarse profetas De esos Se está hablando La Biblia Hay de aquellos Que ve el pecado Y se lo tragan Por amor A una ofrenda ¿Cuánto tiempo hermano? 40 minutos ¿Una hora? Bueno Por algo Por algo Por algo Me voy a ir Tarde Tengo que viajar Para parte De San Marcos Por algo Me voy a ir Tarde Pero Me voy a ir Contento De este lugar Ahí estaba La silla Mire Y sabe Que me decía Dios Si no Predicaste Esta palabra Sos un perro Mudo Me decía Si no Predicaste Esta palabra Ahí En el camino Voy a ir Diciendo Que sos un perro Mudo Mire Hermano Que tremendo Iglesia Ahí si Como dicen Aquel anuncio En la tele Tienes el valor O te vale A veces El pastor Mira que el hermano Anda con dos mujeres Y como le da Su billetivo No le dice nada Tapadera Tapachamarra Se tapan El pecado Con la misma Chamarra Los dos van Para el infierno Hermano Palabra de Dios Dijo el cura No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Iglesia En aquel día Muchos Se van a presentar Delante De Dios Y oiga Lo que le voy a decir Usted aquí Puede poner Escusas Las que usted quiera Amén Usted puede poner Cualquier excusa Que usted quiera Y cualquiera Le puede creer Su excusa O su mentira Disfrazada de excusa Cualquiera Se le puede creer Pero Dios Jamás Y sabe Cuando hace lo triste Lamentable Que en aquel día Hombres Que fue Hombres Que fueron Usados En esta tierra Mujeres Que fueron Usados En esta tierra Se van a presentar Delante De Cristo Jesús Y entonces Hermano El Señor Les dirá No te conozco Apartado De mi Hacedor De maldad Y ahí va a empezar La excusa Pues Señor Señor No te acordas Que cuando estaba En la tierra Yo profetizaba Señor Profetizar No es cualquier Cosa Mi hermano Sabía usted Que hasta el diablo Profetiza Yo encuentro En la biblia Que una mujer Llamada Jezabel Una prostituta Profetizaba También Y estaba Arriba del altar Profetizando De la gente Pero sabe Que profetiza Pura prosperidad Pura bendición Aunque estés Más torcido Te decían La tarde Que el camino Que va para Malacatán 23 14 De Jeremías Dice que los profetas Hermanos Que habían en Jerusalén En aquellos tiempos Eran hombres impíos Que más Andaban en adulterio En mentira En hipocresía Y sabe Que hacían Estos desgraciados Hermanos Dice que cuando Miraban al pecador En frente Sabe que le decía Seguía adelante Hermano Seguía adelante Hermana Aunque la hermana Estaba pura payasa Pura prostituta Le estaba diciendo Que siguiera adelante Ahí los encara Dios Y le dice Usando al profeta Jeremías Hay de estos profetas Le dice Dios Que andan en mentira Y fortalecen La mano del impío Para que no se arrepientan Y le están diciendo Que paz viene para ellos Cuando lo que viene Para ellos Es juicio Si no se arrepienten De su maldad Y la iglesia Yo le puedo predicar Un mensaje a usted Donde usted se quede Contento conmigo Posiblemente Este me va a decir Hermano Tenga una sufrendita Tómese una suagüita Yo le digo Muchas gracias Hermano Pero yo le digo Algo Dice Galatas 1.10 Si trato de agradarlo A usted No puedo agradar A Dios Si yo busco El favor suyo Pierdo el favor Pierdo el favor con Dios Y yo siempre he dicho Es mejor Quedar bien con el de arriba Aunque con usted Quede mal Prefiero buscar El favor de Dios Antes que el favor suyo Hermano Amén Amén En aquel día Hermano Se van a presentar Iban a ser Que no te acordás Señor Que yo Iba a orar Por los enfermos Y los enfermos Se sanaban Señor Señor Que no te acordás Que cuando estaba La tierra Padre Yo iba a orar Por aquel Endemoniado Y el endemoniado Quedaba libre Que va a decir Dios No te conozco Papayito Pero vamos a entender esto Vamos a ver lo que dice Romano Vamos rápidamente hermano Romanos Mira lo que dice Este versículo Ay, ay, ay Romano Vamos a ver lo que dice Romanos 11.29 De Romanos Yo sé que algunos Ya están relinchando Por ahí en las redes sociales Hermano Porque eso es así Hay gente que a veces Le gusta Mi hermano Hay gente Hay cristianos Que le gusta defender A los prostitutos Que están dentro de la iglesia Sí Que como critican Sí Que como juzgan Que no sé qué Y que no sé cuánto Hermano Este no es juzgar Esto es para conocer La palabra Y la palabra Te va a entender Si estás bien O estás mal 11.29 De Romanos Dice Sé que esto pues Sé que esto hermano 11.29 Romano Dice Porque Irrevocable Oiga Son los dones Y el llamamiento De Dios Mire para acá Mire para acá Lo que Dios te da Ya no te lo quita Está viendo No le dije Lo quita No le dije Lo quita Le dije Dios ya no se lo quita Cuando Dios Te da un ministerio Te da un talento Un don Él ya no te lo quita Porque no es igual Que el hombre Mire pues A veces Cuando mire Cuando el novio Le dice a la novia Mi amor Te quieres comprometer Conmigo Para un casamiento Te voy a comprar Un anillo De compromiso Mira aquí está De repente Un problemita Por ahí El muchacho Se molesta Dice Mira Ya no me voy a casar Con vos Te vuelve En mi anillo También Tenés tu cara Pero cuando Dios Te da algo Ya no te lo quita Ya no te lo quita Aunque te vuelvas Orgulloso Aunque te prostituyas Con lo que Dios Te ha dado Él ya no te lo quita ¿Sabes por qué? Porque a través De esos dones A través de ese ministerio Mucha gente Se está salvando Y sabes que Lo que va a hacer Mucha gente En aquel día Puente para Que otros se salven Nada más Puente para que Mucha gente camine Se salve Pero ellos En aquel día El Señor Le dirá No te conozco Apartado de mí Hacedor de maldad Ya me cansé Está bueno Está bueno por estar Pelando a la gente Dirá usted Porque mi hermano Hay gente tan Endemoniada Que nada le gusta Si se le predica Suave Bravo se pone Se le predica Bravo se pone Esta gente Está enferma Hermano del corazón Es como aquel Que mi hermano No puede comer frijol Se le infla la panza No puede tomar leche Se le da diarrea Nada puede comer Tu le haces mal Igual de la gente En el evangelio Como están enfermas Llenas de demonios La gente no le gusta Suave o duro No les gusta La palabra hermano Lo que Dios da Ya nunca lo quita Hermano Y muchos Con lo que Dios Les ha dado Se han revelado Con Dios Conoce usted Algunos cristianos Orgullosos Conoce Y yo conozco A esos cristianos Orgullosos Que eso no Miren hermano Eso no es tan fácil Se van a sentar A comer a la par suya Pior parado No Ni que fuera caballo Dice Si hermano No van a dormir Ahí En el piso En una colchoneta No Hotel cinco estrellas Piden hermano Si Ya se los olvidó Que antes dormían Un par de burritos Hermano Igual que el burrito También Si Pero bien Dice Hermano Isaías Yo crie hijos Los engrandecí Ellos Se rebelaron En contra de mí El buey Dice Dios Conoce a su dueño Y el asno Conoce a su pesebre Sabe que me está diciendo La Biblia Que en estos tiempos Que estamos viviendo Hay cristianos Que no llegan Ni animal Porque el animal Cuando usted le habla Entiende Hay cristianos Que por más que le enseñe Le predique No entiende Esos no son animales Son bestias Así decía Tan torpe Era yo decía Era como una bestia Sabe usted Que las bestias No entienden El animal Todavía entiende Hermano Le mueven la cola Las orejas Los saluda Hay cristianos Que no saludan Porque todos Se encuentran en la calle Solo cuando pasan Aquí los saludan Saludan Al chucho Al gato Al vecino A la vecina Al presidente Al alcantar Hermano Que se atrae Los salud Cuando usted Los encuentran En la calle No te conozco Vamos a ver Quien sos Seguimos o paramos Falta lo mero Bueno hermano Escucha bien pues Conozco cristianos Orgullosos Que antes Hermano El único Que los usaba Era el diablo Que el señor Lo reprenda Porque el diablo Se los usaba Hermano Tenían una boca Miren Horrible Y les apestaba Cuando hablaban Puras palabras Corrompidas Hermano Quien los usaba El diablo Los usaba Hermano Pero no los usaba Para bien Los usaba Para mal Algunos todos Cicatrizados Algunos sin manos Algunos sin patas Algunos sin oreja Algunos sin ojo Algunos sin lengua Por andar De sinvergüenza Aleluya Pero un día Dios de ahí Lo se levantó Y dijo Pablo De lo vil y despreciado Levanto yo al hombre Para avergonzar A los sabios Y de lo que no es Dios lo hace Pero a muchos Se les ha olvidado eso Mire pues Quien te regalaba Una ofrenda Antes a ti Verdad que nadie Quien me regalaba Una ofrenda A mi Nadie Nadie hermano Quien te iba a regalar Antes una ofrenda Hermano Ahí le envían Una ofrendita Hermano Una ofrendita De a tres mil Cuatro mil Cinco mil Ocho mil Hermano Quien te iba a regalar eso Pero ni aun así La gente hermano Más se está corrompiendo Hermano Yo te voy a decir algo Dice que cuando Jesús Entró en el templo Que había en el templo Dice que había gente Que vendía Y gente que compraba Habiendo las dos cosas Que vendía Que compraba Palomas Animalitos Sin sombras Hoy Hoy Usted Mire usted va a llegar A una iglesia Usted no va a encontrar Que están los hermanos Vendo palomas Vendo palomas Vendo sin sombras Va que no Que venden ahora Alabanzas Predicaciones Que más Hasta botellita de aceite Venden Sinvergüenza El aceite El aceite El aceite ungido La gente está más loca Que el diablo Hermano Y ese es el problema De la cual estamos hablando De la cual estamos hablando En este momento Mire ¿Cuánto le cobró Dios A usted por ese ministerio Que le dio? A ver Deme un precio Deme un precio Dígame hermano Fíjese que Dios a mí me cobró 50 mil 100 mil Dígame ¿Cuánto le cobró hermano? Dígame ¿Cuánto le cobró Dios Por darle ese don Para ir a orar Por los enfermos? Dígame ¿Cuánto le cobró el Señor? 30 mil 50 mil ¿Cuánto le cobró Dios? ¿Cuánto? Hoy los chulos hermanos Se están aprovechando Hoy hay gente Que cuando usted los llama Para ir a orar Hermano Queremos que venga a orar ¿Por dónde hermano? Por aquí ¿Por? ¿Cómo se llama aquí hermano? Malacate Malacate usted ¿Cómo se llama mi hermano? ¿Y dónde es Malacate? Ay hermano Está bien lejos hermano Y ahí puro empedrado Usted Y mire usted Unas bolas que hay en el camino Es igual que su corazón Tochipustudo Ah pero mire dice Fíjese que Hasta allá está muy lejos Usted Pero mire le voy a echar la mano Le voy a cobrar 5 mil Por una oración Y mire hermano La gente La gente que está en el norte Y recibe su billetillo Aquí en Guatemala No le importa hermano Véngase hermano No tenga pena Yo se lo doy Y como a usted no le ha costado Lo que le cuesta Son los que están en Estados Unidos Porque son los que aguantan hambre Es los que llevan solo allá Como a usted no le cuesta No tenga pena Véngase hermano Aquí le voy a pagar Ah como no le cuesta El chulo Allá la gente que está Le cuesta ganar su billetillo Hermano es cierto Se ganan dólares Pero ya cuesta hermano Eso no es nada hermano Allá donde yo vivo Sabe que es lo que hacen los pastores Mandan a los miembros A vender rifas A vender talonario Para reunir una billeteza Después llaman al grupo Y le dicen Hermano Queremos que nos vengan a cantar Dos noches de campaña ¿Cuánto nos va a cobrar? 20 mil por cada noche Hijo del hermano No ajustamos Ventamos Hagamos más venta Porque Mandamos más rifas Porque va a venir Mira hermano Que gente tan ignorante Hermano Ya la pobre hermana Mira esta Petaca le está saliendo Tanto andar con la Con el gran canastón Ahí de tamales Vendiendo hermano El señor nunca te mandó A vender tamales El señor nunca te mandó A vender rifas a la calle Dejá de estar poniendo Envergüenza el evangelio Mejor cumplir Lo que dijo Jesús Jesucristo dijo Vaya Prediquen el evangelio Hagan discípulos A todas las naciones Enseñenles que guarden Esta palabra Y es aquí que estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Envergüenza ponen El evangelio a la gente En ningún momento Te mandó a vender rifas A predicar te mandó ¿Cuánto te cobró Dios hermano? ¿Cuánto? Mire Yo gasto Y si gasto hermano Pero todo lo que gasto Lo gasto porque Dios Me lo manda Andamos un chofer Y no No lo andamos Porque era andar Porque nosotros No querramos ser nada No hermano Nos cansamos La camioneta que tenemos La tenemos Porque Dios nos la ha dado Para que viajemos De un lado para otro Donde nos lleva Donde nos lleva a predicar La palabra Vayamos donde vayamos Pero nunca le ponemos Pero nunca le ponemos precios ¿Sabe algo? Es cuando más Dios Dios nos ha bendecido Porque hemos creído Aquella palabra que está En Hebreos capítulo 10 Versículo 38 Donde dice El justo por la fe Vivirá Sí hermano Yo bendiga a los hermanos Que están en Estados Unidos Que siempre nos bendicen Hermanos De veras Yo bendiga a estos hombres Hermanos Que no hay necesidad De decir hermano Mándeme una ofrenda No El Señor les pone En el corazón Hay gente que dice Hermano Ahí le va una ofrenda Usted la tiene bien ganada Yo no sé que tanto Mira la gente En nosotros Pero yo digo Que la gracia de Dios Hermano Recuerdo en una ocasión Un hombre Dios lo usó Y me dijo este hombre Hermano Marlo Todavía no salía a predicar Como hoy me sale Y me saca a predicar hermano Y este hombre me decía Hermano Marlo Cuando Dios te saque a predicar Algunos lugares Nunca vayas a cobrar Y es un hombre de dinero hermano Porque lo que vas a cobrar No se compara A lo que Dios te va a dar Amén hermano Agarre esa palabra La atesoré en mi corazón Y siempre cuando predico Esta palabra Lo testifico iglesia Que cuando usted se aferra De una palabra Y cuando usted cree De aquel que lo llamó Él suplirá Todas sus necesidades Sabe por qué Mucha gente hermano Le gusta Mi hermano Sabe por qué Mucha gente No Mi hermano No le da pena Ni le duele decir Te voy a pagar Tanto Vos Vení a cantar Pues ¿Sabe por qué? Porque Dios les ha regalado Una bonita voz Y un grupo Muy hermoso En una ocasión Un hermano me decía Hermano Porque ustedes dicen Que los julanos Los hermanos de la De tales músicos Son hijos del diablo Yo le digo no Yo no he dicho eso Ellos Por sus hechos Se hacen hijos del diablo Por sus actitudes Se hacen hijos del diablo Hermano Pero si cantan bonito No hay problema Que cante bonito La gloria sea para Dios Siempre Dios Va a respaldar Ese talento Siempre Dios Va a respaldar Ese don Siempre Dios Va a respaldar Este ministerio Siempre va a respaldar Hermano Lo que dé Siempre lo va a respaldar Pero que tú te corrompas Esos problemas tuyos Hoy lastimosamente hermano Mira ahorita Que subió la gasolina Subió la gasolina Si o no La gente Pena le daba Ay Dice ya subió la gasolina Ni carro Ni moto Tienen los ingratos Y con pena Que la gasolina subió Hermano Ay ya subió el gas Ni estufa tiene Y muchos de esos Se agarraron Hermano Es que la gasolina Ya subió Y está cara Usted Eso es lo que Mucha gente Le cuesta Vivir por fe Vivir por fe Y le digo algo Le voy a leer un versículo Hermano Mire le voy a leer un versículo Para que se ponga Más bravo Algunos así Me miran Torcido Se va a ir de aquí Mire lo que dice el profeta Ezequiel Hermano Palabra de Dios Hermano Oiga lo que dice Ezequiel Es aquí el capítulo Treinta y tres Del ciclo Treinta y uno Dice Y vendrán a ti Como viene Oiga El pueblo Y se sentarán Delante de ti Como pueblo Mío De que esto Oiga Oiga pues Oiga pues Oiga tus palabras Y no las pondrán por obra Aquí están el día de hoy Pague escuchar la palabra Pero van a decir Ezequiel Se predica Horta loco Dele Oiga tus palabras Y no las pondrán por obra Antes Hacen halagos con su boca Y el corazón de ellos Andan en pos de su avaricia ¿Por qué vendió Judas al maestro? ¿Por qué están vendiendo algunos hoy en día? Lo que Dios les ha dado Por avaricia Están haciendo mercadería con el Evangelio Les espera el infierno con los brazos abiertos hermano Oiga lo que dice el 32 Y es aquí Que tú eres a ellos Como cantor de amores Hermoso de voz Y que cantan bien Oiga Y oirán tus palabras Pero no las pondrán por obra Jaja Oiga lo que dice el 33 Pero cuando ellos vinieron Y viene ya Sabrán dice que hubo profetas entre ellos Cantan bonito si o no Vivo por fe En mi salvador Que bonita voz hermano Pregúntele cuánto cobra Ah pero ahí están Vivo por fe Jaja ¿Sabe cuál es mi anhelo mío hermano? ¿Sabe cuál es mi anhelo? Y ya Dios ya empezó hermano La gloria sea para él Mi anhelo un día es tener un grupo de alabanza Jaja Y usted dirá Ah ahí se va a dar cuenta Que es De tener un grupo No importa Aunque derrame mil lágrimas Aunque tenga que sufrir hermano Pero yo sé que un día Vamos a tener esto Para la gloria de Dios Y le vamos a demostrar al diablo hermano Que profeta vive Amén Y yo sé que todo lo que necesitamos Dios lo va a proveer No sé a quién va a usar Pero yo sé que Dios va a usar gente Para bendecir hermano Y para dar este grupo de alabanza Si Dios usó cuervos Usó animales Para bendecir a sus siervos Elías Dimos que no puede usar a un mundano Para bendecir a sus siervos hermano Dice que los que agradan a Dios Oiga pues Dice que Dios le da Le da riquezas al pecador Al limpio Para que las amontone Y de ahí dice Se las da Aquel que agrada a Dios Como la ve Terminamos con esto hermano Que alguno quiero que Yo miro que alguno Como que ya están Terminándose de torcer hermano Vamos a ver lo que dice Este último versículo Mateo Vamos a ver lo que dice Mateo hermano Mateo capítulo 10 Versículo 8 Terminamos con esto Mateo capítulo 10 Versículo 8 Dice Sanada enfermos Que más Limpia leprosos Resucita muertos Echa fuera demonios De gracia recibiste Da de gracia también Mire hermano Mire pues Hay otro problema Sabe por qué Muchos se están cobrando Hoy en día Porque hay gente Que cuando los invitan No le dan Pero ni para la gasolina Entonces cuando los invitan Otra vez Y los llaman Y dice hermano Queremos que venga a predicar Venga a cantar ¿Cuánto nos cobran? Entonces se acuerdan Que allá Como que se le metió El diablo Aquella gente Que los invitó No le dio nada Entonces dicen Hoy se le mete a ellos Y dicen hermano Hoy vamos a cobrar Porque está duro usted Ja Está duro ¿Y cuánto nos va a cobrar? Mire pues le voy a cobrar barato Le voy a echar la mano ¿Cuánto? Cinco mil hermano Va Diez mil pues Si quiere con un cío Diez mil Quiere con lenguas Otro dos mil más Lenguas usted Dios bendiga a los hermanos Hermano Joel Que nos hizo la invitación A nuestra hermana Paula Dios bendiga a todos los hermanos Allá en Estados Unidos Muchas gracias Tal vez ustedes no me invitaron Pero Dios sabe por qué estoy aquí hermano Y la palabra La palabra Pero una cosa le digo Lo amo en el amor de Jesús Dice Proverbios capítulo 3 Versículo 12 Que Dios al hijo al que ama A ese lo corrige Así como el padre Al hijo al que quiere Hoy me invitaron Son tres cultos Vengo por fe Eso queda en el corazón De los hermanos Si me van a bendecir O no me van a bendecir O se van a agarrar la ofrenda Porque se la agarren Y si se van a agarrar un poco Mejor que se la agarren todas Pues si hermano Se van a echar la maldición Porque se la echen todas juntas Para que se echan poquitos Si hermano Yo me voy contento Me voy con los hermanos Como dice que el canto Viajando voy Para aquel hogar O como dice que el canto Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo Yo sé que mañana No sé a quien va a usar Pero sé que mañana Yo me voy a mandar A mi ofrenda Eso es por fe Ya están los hermanos de testigo Que Dios lo bendiga Mis hermanos Hace un privilegio Hoy estar con ustedes Mi nombre es Marlon Barrio Venimos de la iglesia Pentecostés Malaquía 36 Alfa y Omega Iglesia Central De Flores Costa Cuca Que Dios lo bendiga La paz de Cristo Gracias Pastor Joel Por la invitación Gracias hermana Paula Que Dios le bendiga Ah se me olvidaba hermano Algo muy importante Jeje Dios bendiga a la familia Que está en Estados Unidos Nuestro hermano Miguel Pérez Y esposa Que se encuentran allá En los Estados Unidos Yo le bendiga hermano Yo le bendiga a esa familia Que Dios los guarde Que Dios los proteja Y que Dios les conceda vida Salud Y trabajo también Eso sí No se olviden de Dios Humilde siempre Oiga lo que dice pues Hermano Miguel Hermano Hermana Hermana Paula López De Pérez Barrios Y hijos Oiga Oiga Y hijos Y hijas Leonardo Pérez López Yo le bendiga hermano Leonardo A nuestro hermano A nuestro hermano A nuestro hermano Lourdes Pérez Pérez Se encuentra dice En los Estados Unidos Yo le bendiga hermano Leonardo Que Dios lo bendiga Yo lo guarde Y si alguno anda en rebeldía Afirme su vida con Dios Porque juicio viene para usted Si no se arrepiente Oiga lo que dice Nuestro hermano Nuestro hermano Nuestra hermana Berenice Pérez López También Yo le bendiga Yo sé que están aquí En Guatemala también Nuestro hermano Balmés Así es hermano Balmés Eso Nuestro hermano Balmés Pérez López Se encuentra En los Estados Unidos Yo le bendiga hermano Balmés Pérez Ahí donde se encuentra Pues que yo le bendiga Esperando que usted No va a ser un hijo rebelde También Sino que sea un hijo obediente Para que la gracia de Dios Resplandezca sobre su vida Nuestro hermano Al yerno Dice El yerno Raya Nuestra hermana Pablo Con el yerno Están en Estados Unidos Que bueno Esperando que no sea un yerno Agarrado también El yerno se llama Hermano Timoteo Se encuentra En los Estados Unidos Yo le bendiga hermano Timoteo Nombre bíblico Nombre profético Que Dios le bendiga Así que Yo los guarde Y estaremos orando Por ustedes Para que Dios los bendiga Y los guarde también Y ustedes sean Prosperados No solamente material Sino también espiritual Como dice el apóstol Juan Inspirado por el Espíritu Santo Que Dios le bendiga La paz de Cristo Feliz noche para todos Y hasta la próxima El tiempo con el pastor joven Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video